¿Es permitida la fruta en la noche? ¿Es permitida la fruta? Sí se puede porque a mí me han dicho que la fruta tiene un alto contenido de azúcar y el azúcar, mientras tú duermes, se almacena. ¿En dónde? En donde menos lo queremos. Lo que pasa es que hay que ver, cuando tú te alimentas tienes que hacer seis porciones de alimentos diarios. La cena no puede ser el último alimento que tú ingieres en la comida. Si me hablas de la cena, puedes comer la fruta. Pero si estás hablando del snack o la merienda antes de acostarte, no pueden ser fruta. Y no pueden ser productos lácteos, deben de ser proteínas. Porque la proteína aumenta y quema grasa. Entonces una hora antes de acostarte, puedes comer la proteína como lo tiene la tuya. ¿La mantequilla de cacahuate o crema de maní es permitida? Esa es permitida, pero viene baja en grasa. ¿En la noche? En la noche no. ¿A qué hora la podemos tomar? Antes de la cena. Y obviamente, muy buena para el desayuno. Excelente. Tiene mucha, les da mucha energía. Les da mucha energía. ¿Hay alguna otra recomendación que tengamos que tomar en cuenta de la plática después de la pausa comercial? ¿Sí? Para regresar después de los mensajes, seguir conociendo otros ejercicios para alimentar bien a nuestros hijos y lograr que rindan mucho más en sus estudios y que además crezcan sanos, fuertes, bonitos, como nosotros los queremos. Pero además, mejor aún, señores, nosotros podemos tener una mala alimentación y una mala educación con respecto a esto. Podemos empezar con ellos, hacer una especie de equipo y toda la familia bien nutrida, ¿verdad? Regresamos, no se vean. En breve, los plateados. Tenemos cuatro minutos de programa y bueno, yo se los quiero dar todos a Isabel para que me diga qué es lo que nos quedó pendiente. Me hablabas de una escala alimenticia. Quiero decirles que ahora nuevamente salió un estudio en la pirámide alimenticia donde nos exigen que en vez de cinco frutas y vegetales, ahora debemos comer nueve frutas y vegetales al día. O sea que prácticamente es hacernos un buen plato de vegetales y eso prácticamente es su plato o su cena o su almuerzo igual de las frutas. Es bien importante que las personas creen conciencia de que estamos disminuyendo el área de los granos, que los granos son el arroz, el pan y demás, y aumentando el área de las frutas y los vegetales. Y eso no quiere decir que esté prohibido, simplemente disminuir la cantidad. Por favor, hay que disminuir la cantidad. Es bien importante la fruta y es vital para el cuerpo y para evitar las enfermedades y además quiero que acompañen esto con mucho ejercicio. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias a los niños, a la escuela mañana chamacones y gracias a la audiencia. A usted, como siempre, por el favor de su atención, le mando mi bendición. Y bueno, si le gustó este programa, recuerde que tenemos una chica lunes a viernes, dos de la tarde, por Telemonía. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus casas y gracias a la audiencia que nos acompaña esta tarde. Recuerden ustedes en casa que son bienvenidos, que ustedes pueden venir a este foro a formar parte de nuestra audiencia o a contar las historias que a lo mejor mañana quieren ver puestas aquí y pueden estar como panelistas, ¿ok? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Yo creo que a todos, aunque sea un poquito, ¿verdad? Aunque lo niegue, pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar que...